Toda decisión tiene detrás una historia. Para responder a la pregunta de por qué voy a empezar a desarrollar videojuegos en Unreal Engine, primero tengo que contarte en un minutito mi relación con el desarrollo de videojuegos. En 2014 estaba en la universidad estudiando una asignatura sobre Flash, y fue precisamente aprender Flash lo que me llevó a desarrollar mi primer videojuego llamado Holy Banana. Una aventura gráfica cortita sobre la historia de un mono intentando recuperar la banana sagrada de su aldea. La experiencia me gustó tanto que en 2015 probé hacer juegos en RPG Maker, hacer mods y acabé metiéndome de lleno en Unity. Tanto que incluso acabé haciendo presentaciones para clase utilizando el motor y participando en alguna Game Jam. Pero en 2016, por cosas de la vida, me mudé a otro país, lo que implicaba tener que aprender otro idioma, además empecé a estudiar y trabajar al mismo tiempo en diseño gráfico, y como os podéis imaginar, dejé de tener tiempo para desarrollar videojuegos. Esta falta de tiempo sumada a la realidad de la industria, una industria con crunch, muchísimas horas de trabajo, el no saber si vas a poder trabajar en el videojuego que quieres, el precio de los cursos para estudiar, me hicieron abandonar el desarrollo de videojuegos por completo. Pero aquí estoy volviendo a ello casi 8 años después, simplemente porque me apasiona y lo echo de menos. Me fascina el desarrollo de videojuegos porque es la combinación de hacer todo lo que me gusta, es arte, programación, diseño, música, escribir, cinemáticas... Es de alguna forma el super proceso creativo. Así que vamos a ello. Para empezar, tenía que elegir un motor, porque Flash obviamente ya no es una opción porque Adobe decidió cerrarlo. Así que me quedaba con las 4 opciones más populares hoy en día. Unity, Unreal Engine, Godot y Game Maker Studio. Puse una encuesta en Twitter a la que respondieron casi 250 desarrolladores y como podéis ver, Unity ganó por goleada con más de la mitad de los votos. Desarrollar en Unity es muy popular en la escena indie y tiene varias ventajas. Y es que además de ser un motor potente, es muy versátil y se puede usar tanto para hacer juegos en 2D como en 3D y se puede exportar fácilmente a casi todas las plataformas. Y es que especialmente una de sus grandes cualidades son las muchísimas comunidades que existen de desarrolladores de Unity. Y si a eso le sumas la cantidad de información que hay para aprender en internet, ya sea por escrito o ya sea en cursos que hay en YouTube de forma gratuita, se puede decir que con ganas es un motor muy asequible de aprender. La otra opción que tenía era Godot, que también está empezando a crear una comunidad muy grande de desarrolladores y su mayor ventaja, que al contrario que Unity y Unreal Engine, es que es un motor totalmente gratuito. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aunque el motor sea gratis de descargar al igual que los otros dos, en este no vas a tener que pagar ninguna licencia ni ningún dinero extra a ninguna empresa si al final acabas ganando dinero con tu juego. Por otro lado, tenía Game Maker Studio, que tiene una versión gratuita, pero no puedes exportar prácticamente nada en ella y lo más seguro es que te vaya a tocar pagar una cuota mensual o anual si quieres desarrollar juegos en Game Maker Studio de forma seria. Además, es un motor muy enfocado a hacer juegos en 2D, así que sinceramente ni me he planteado esa opción. El caso y el motivo por el que os he contado esta historia al principio es que lo lógico sería irme a Unity, ¿no? Porque aunque haya olvidado muchísimas cosas en estos 8 años, es el motor que más conozco. Pero siempre he tenido el gusanito de aprender Unreal, así que antes de tomar una decisión final, decidí irme a YouTube y buscar qué opinaban varios desarrolladores sobre cada uno de estos motores. Viendo varios vídeos, la verdad es que había un poquito de todo, ¿no? Estaba el caso de, por ejemplo, Mark Brown de Game Maker's Toolkit, que había empezado a desarrollar en Unity y se le veía bastante contento. Y por otro lado, había otros YouTubers como Pontypants, que tiene un vídeo muy interesante explicando más o menos las diferencias entre Unreal y Unity, pero él al final se quedaba con Unreal. Por lo tanto, viendo este panorama, la única respuesta que puede sacar al final es que todo se resume a gustos personales y al tipo de juego que quieras hacer. La suerte es que ya contaba con la ventaja de conocer un poquito Unity, así que antes de tomar la decisión final, decidí seguir un par de tutoriales de YouTube para aprender Unreal Engine y ver un poco el funcionamiento del motor, probarlo y ver si me gustaba trabajar con él. Y como seguramente has supuesto por el título del vídeo, me acabé enamorando de Unreal Engine 5. Así que os voy a contar los 10 motivos por los que he decidido que este es el motor que mejor se adapta a mis necesidades. La primera es que es un motor muy potente, por no decir prácticamente que es el motor más potente de la industria. Y se usa muchísimo en desarrollos triple A, que es verdad que para trabajar yo sola no sé hasta qué punto esto será una ventaja o una desventaja, pero para mí tener la oportunidad, ¿no? Y que esa potencia esté ahí para que yo decida si quiero usarla o no usarla, me parece muy interesante. El segundo motivo son los bloopings, y es que es un lenguaje de programación visual que está súper integrado dentro de este motor. Se usan para prácticamente todo, y esto lo bueno es que me evita tener que volver a aprender a programar en C Sharp. Y por lo tanto, a tener que también picar código de forma tradicional, escribiendo línea por línea. Ya que Blueprints lo que hace es que tiene distintos nodos con funciones de programación, y tú lo vas uniendo mediante líneas, y lo ves todo de forma visual. Sé que en Unity también existen este tipo de plugins externos para poder hacer programación de forma visual. Pero es verdad que de alguna forma prefiero un motor donde esto ya esté integrado y sea parte del motor y que el motor esté construido alrededor de ello, a que sea un plugin externo como es el caso de Unity. El tercer motivo son los Megascans, y es que Unreal Engine te pone a tu disposición la librería completa de Quixel Megascan completamente gratis. ¿Qué significa esto? Pues que tienes más de 16.000 assets a tu disposición, entre objetos, materiales, pinceles, de todo lo que puedas necesitar para construir tu juego. Así que trabajando yo sola, la verdad que tener la posibilidad de quitarme todo ese trabajo de modelar absolutamente todas las cosas en 3D que van en el juego, o incluso tener que gastarme el dinero para comprarlas en el marketplace, me parece un punto súper importante a la hora de elegir el motor. Y ya no es sólo la librería de Megascans, es que además, igual que Epic Games regala juegos gratis todas las semanas, también cada mes te regala 5 o 6 assets gratis. Así que, a lo poco que estés desarrollando ya un añito o así, vas a tener una colección de assets de pago que te han regalado, básicamente, por la cara. Así que, al final, puedes acabar teniendo también una librería de assets propia muy interesante que puedes usar dentro de tu juego. El cuarto motivo es Lumen. Y seguramente te preguntarás ¿qué es Lumen? Pues, para resumirlo de forma muy rápida, es iluminación en tiempo real. Algo que nunca se podía haber hecho antes de Unreal Engine 5, y ahora mismo se puede crear una luz, básicamente, realista, que rebota contra las paredes, contra los objetos, y es una locura, sinceramente. Básicamente, esto me permite ver cómo queda la luz antes de renderizar, hacer cambios en tiempo real, y sobre todo, me va a ahorrar mucho tiempo a la hora de construir la iluminación de mi juego. Y hablando de ahorrar tiempo, el quinto motivo es Nanite, que básicamente es la segunda locura que te ofrece Unreal Engine 5, y es que te optimiza los assets estáticos del juego, hasta el punto de que puedes poner millones de polígonos en un nivel, y el juego sigue funcionando a 100 FPS. Es decir, esto es una locura, y que al igual que el punto anterior, creo que me va a significar ahorrarme mucho, mucho tiempo en optimizar el juego, y que vaya bien. Y para terminar el punto de las cosas locas, en el sexto lugar tenemos MetaHuman, que es una característica que está en desarrollo, pero más o menos se puede probar cómo puedes crear personajes realistas en cuestión de minutos, que la verdad que tengo muchas ganas de que salga ya esto implementado, porque tiene pinta de que va a significar un avance en el futuro de los videojuegos súper importante. El séptimo motivo es el ecosistema que hay dentro de Epic Games y de Unreal Engine. Y es que básicamente puedes importar hoy en día todos tus mapas de Unreal 4 a Unreal 5, y los puedes convertir en un momento a la tecnología que usa este motor, ¿no? Es todo muy compatible, y la verdad es que me ahorra el problema de tener que preocuparme por actualizaciones, o por si en un futuro dentro de 10 años va a salir Unreal 6, y no voy a poder pasar mi proyecto, o cualquier cosa así. Además se nota que esta gente está invirtiendo muchísimo dinero en el motor, que lo están mejorando constantemente, van añadiendo nuevas funciones, y creo que se están implicando mucho, y para mí me vale la pena, si voy a aprender, aprender un ecosistema que más o menos se vaya a mantener igual a lo largo del tiempo. El punto número 8 es simplemente que es un motor muy versátil, y eso tiene la ventaja de que puedes exportar a prácticamente todas las plataformas, incluso a móviles, y puedes probar cosas diferentes, como hacer juegos en realidad virtual. Y ahora mismo que estoy empezando, y lo único que sé es que quiero hacer un juego en 3D, me parece bastante cómodo el aprender un motor que se adapte a diferentes tipos de juegos, y ya no solo es que sirva para hacer videojuegos, sino que también se puede usar en cine, en arquitectura, en automóviles, y en otros sectores así. Así que, yo que sé, pues sabiendo que este motor sirve para más cosas, y en un futuro me canso del desarrollo de videojuegos, sé que me puedo cambiar de sector, y aún así aprovechar las cosas que he aprendido. Y en el puesto número 9 es que es un motor que es prácticamente gratis. Según las políticas que tienen hasta día de hoy, no tienes que pagar absolutamente nada a Epic Games, hasta que hayas generado un millón de dólares con tu juego, y entonces a partir de ahí tienes que pagarles un 5% en licencias. Y la verdad es que, después de pensarlo bastante, con todo lo que me ofrece este motor, pagar un 5% a partir del millón de dólares no me parece que sea una locura. Y el último motivo, y seguramente el que suene más raro, es que es un motor difícil de aprender. Hay comunidades y foros, pero hay muy poca información gratuita en Internet, y mucho menos de Unreal Engine 5 que todavía no se ha lanzado oficialmente. Esto, que en un primer momento parece una clara desventaja, para mí no lo es, ya que mi objetivo es compartir este viaje de desarrollo de videojuegos con vosotros a través de este canal de YouTube. Así que me parece mucho más fácil competir por visitas hablando de Unreal Engine, que haciendo un curso, por ejemplo, de Unity, que ya hay infinitos en esta plataforma. Por lo tanto, como conclusión, se podría decir que Unreal Engine 5 es un motor un poco raro, porque implica complicarse y descomplicarse la vida al mismo tiempo, ya que es difícil de aprender. Pero también te ayuda en muchísimos otros aspectos, como optimizar tu tiempo, tus recursos, tiene el Lanai, tiene el Lumen, tiene Megascans, tiene MetaHuman, tiene Blueprints, y todas estas cosillas. Pero es verdad que no hay muchos recursos disponibles para aprender, especialmente que no sean pagando. Así que de momento estoy contenta con mi decisión, y supongo que ya en un año o así os contaré si ha sido una buena o una mala decisión. Ahora mismo, obviamente, no puedo. Lo que sí puedo hacer es recomendarte que, si te ha gustado este vídeo, le des un pulgar arriba. Y sobre todo, si quieres aprender Unreal Engine 5 conmigo, te suscribas a este canal, ya que iré subiendo un vídeo con todo lo que vaya aprendiendo. Así que no tienes excusa para ponerte a aprender conmigo, y además creo que puede ser muy interesante tener una comunidad que esté aprendiendo al mismo ritmo. Pero no pasa nada, que Unreal no te mola, pues no te preocupes porque puedes visitar mi canal secundario, donde hablo de diseño de videojuegos. Con esto me despido y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Adiós!